Siento que habla mucho de la hora del tema Sena, un punto para Alicia. Un punto que tengo se lo voy a dar a mi querida Alicia, porque creo que no se le está pasando bien. Y le doy un punto a Alicia Machado, porque algunas veces siento que habla mucho de ella misma, como yo, 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 yo. Entonces le doy el punto a Alicia. Un punto le voy a dar a Alicia, porque creo que no le va a afectar mucho. Mis primeros dos puntos son para Alicia. No quería dárselos, pero creo que no me gustan muchas cosas de ella. Claro. Le doy dos puntos a Alicia. Le doy dos puntos a Alicia. Uno para Alicia, obviamente, porque esas razones son infinitas. Alicia dice que es feminista y todo lo que ha hecho es hablar mal, o sea, bueno, hasta que no se cansó y no se cansa de seguir hablando de Kim. Y un punto a Alicia. Le doy dos puntos a Alicia. A Alicia me salió con unas groserías. Ay, esta es de la primera semana. Le doy dos puntos para ella por eso. Por eso, la primera, la primera. La primera semana me tuvo la minera. No me gustan las groserías. Esa persona se está comportando de una manera muy majadera, muy respetuosa. Me dijo hoy muchas cosas, este, poco y tal, que yo tengo conflictos en todos mis trabajos, cosas que es mentira, mis compañeros me quieren. Yo aquí no he tenido problemas con nadie. Pero eso tenía lucerito. Cuando se me mete esta cosa por dentro, que pareciera que quiere matar a alguien y un toro por dentro, tan poco amable, tan inmadura. Ahora, esos son dos puntos para Alicia Machado, por todo lo que acabo de decir. Alicia, por todo el show que hizo hoy, creo que son comentarios innecesarios. Le voy a dar dos puntos a Alicia porque creo que ya llegó un punto en el que ella ya no está satisfecha, ya no está contenta. Le doy dos puntos a Alicia porque siento que ella ya cumplió su ciclo aquí. Bueno, le doy dos puntos a Alicia. Le doy dos puntos a Alicia por el hecho que creo que ella no se preocupa de los demás, sino solo en ella. Ah, no. Porque, pues, no sé, últimamente anda muy tensa, muy intensa también. Pero en eso es suficiente razón para nominar a esta persona. Ella es Alicia. Dos puntos a Alicia y un punto para Ale. Le voy a dar dos puntos a Alicia y un punto a Ale. Y un punto para Alicia. Nada más por estrategia. Bueno, que los amo todos mis compañeros en el caso de los que están aquí y en el caso de Gabriela Spani, que me da una profunda lástima. Y ojalá busque ayuda psicológica y que de verdad encuentre la paz en su corazón y en su vida. Y ojalá aprendan un día a valorar a las personas que valen la pena tener a su lado. Gracias Alicia. Gracias finalistas. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Andrés. ¡Es espectacular!